Saludos, hoy nos acompaña Julio Ramos, presidente de la Asociación Cultural El Calvario, bienvenido. Hola, gracias. Bueno, vamos a comenzar contando cuándo surgió esta asociación y con qué objetivo. Pues esta asociación, pues creo que estamos ya en nuestro tercer año y surgió un poquito para lo que es nuestra labor, que es promover la cultura y el arte en Torremolinos y alrededores. Y en este tiempo, ¿qué tipo de actividades, para la gente que nos conozca, qué tipo de actividades habéis hecho? ¿Talleres? Háblanos en detalle, ¿cuántos habéis hecho? Sí, hacemos talleres, bueno, los hacíamos, de todo tipo de arte, desde pintura, dibujo, literatura, canto, teatro, un poquito de todo, todo relacionado con el arte y la cultura siempre. ¿Hay algún límite de edad? ¿Hay también actividades para niños, por ejemplo? No hay límite de edad y, bueno, los niños teníamos también unos talleres especiales para niños, pero que ya no se pueden hacer. Pero no hay límite de edad, está abierto para todas las edades. ¿Y qué requisitos necesita alguien que quiera participar o ser socio, estar en esta asociación, integrarla? Pues simplemente que le guste, que esté por el arte y la cultura y que quiera trabajar con nosotros. Bueno, también habéis estado muy vinculado a temas sociales, recuerdo la exposición relacionada con la violencia de género, la diversidad, háblenos de esta iniciativa en concreto, ¿cómo fueron? Sí, pues que nosotros tenemos una filosofía que pensamos que el arte y la cultura es como un arma muy eficaz para luchar contra las injusticias sociales como la violencia de género, la diversidad, todas esas cosas. Y entonces, pues de vez en cuando organizamos algunos eventos que suelen incluir una exposición colectiva y luego una gala con música, con baile, con poesía, con un poquito de todo. Y todos los que participan en estas galas lo hacen por amor al arte, más que nada, y por trabajar contra estas injusticias. ¿Cómo ha afectado esta pandemia que está afectando a muchos sectores, pero entre ellos al sector cultural? Supongo que ha limitado muchísimo la actividad, ¿no? Claro, sí, lo ha limitado muchísimo, hay muchas cosas que no se pueden hacer, pero bueno, aún así nosotros hemos seguido trabajando y hemos seguido haciendo bastantes cosas. Por ejemplo, habéis colaborado durante el estado de alarma en esa propuesta, ¿no?, a cultura desde casa, háblenos, ¿en qué consistía esta iniciativa y qué se podía disfrutar? Así es, pues hicimos una gala online, digamos, que era de cultura en casa, y bueno, pues todo el que quiso participar, artistas, pues estaban allí y todo lo hicieron desde su casa y luego se montó un vídeo con poesía, igual, música, baile, un poquito de todo. Y también no es la única colaboración con el ayuntamiento en los últimos años, porque recuerdo, pues antes de limitar esta actividad cultural, por ejemplo, Poesía Cantada es una de las iniciativas que han tenido, ¿no? A quien no haya tenido la oportunidad de verla, ¿en qué consiste y en dónde habéis estado? Claro, en los poemas cantados, que se llamaba, y entonces una serie de socios de la asociación de artistas que nos juntamos para cantar poesías, o sea, son poesías de Machado, de Lorca, de Alberti, pero cantadas. Y bueno, lo hicimos una vez en la Plaza de la Independencia, de Torremolinos, y otra vez fue en Cantarranas. En la actualidad, ¿qué actividad hay? ¿Estáis totalmente parados? Supongo que estáis ya también maquinando qué hacer en cuanto se pueda retomar la actividad, ¿no? Así es, estamos ya haciendo cosas, estamos a punto de estrenar una gala online también por la diversidad, y luego en enero tenemos planteado un par de eventos también, unos sobre Lorca, y luego la presentación de un libro de María Manrique, que nosotros hacemos las presentaciones de los libros, pero un poco especiales, porque siempre dentro de la presentación colaboran otros artistas, que cantan, que bailan, que hacen un poquito de todo, y hacen la presentación un poquito más amena. En este tipo de actividades, los artistas que participan son todos residentes en Torremolinos, vienen también colaboraciones de gente de fuera, soy principalmente municipalista, ¿no? La mayoría son de Torremolinos, pero hay también gente de fuera, y de Málaga, de Fuengirola, hasta de Marbella, a veces. ¿Y el profesorado se exige para los profesores que han impartido los talleres, pues os centráis más en la formación o la experiencia? Más en la experiencia, es que realmente, por eso lo llamamos talleres, porque no son cursos, o sea, en realidad los talleres son para ir allí a hacer cosas, a hacer cosas referentes al arte, claro. A cantar o a pintar o eso, o sea, no es realmente, no está planteado como un curso que hay un profesor que enseña, aunque siempre hay un profesor, un monitor, que es el que lo dirige todo, pero está planteado en ese plan. Lo que pasa es que ya desde que nos quedamos sin sede en enero, no hemos podido seguir con los talleres, pero vamos, lo retomaremos. Ese es el objetivo, intentar retomar esta actividad. ¿Cuántas personas, no sé si tienen datos, pues integran la asociación o han participado? ¿Cómo ha sido la evolución? Sí, pues es que ha habido mucho movimiento, no te sabría decir números. Y también la asociación ha ido evolucionando poco a poco, pues en principio nos centrábamos más en los talleres y estas cosas, pero últimamente estamos un poquito dándole un poco la vuelta y centrándonos más en los artistas, ayudándoles a promocionarse, a promoverse, a que se conozcan y un poco más en los artistas. Y los talleres los tenemos un poquito aparcados, en parte por las circunstancias y en parte porque queremos un poquito darle esta vuelta a la asociación. También en ese sentido se han encontrado respaldo por parte de la Delegación de Cultura, el promover, digamos, a los artistas locales. Sí, 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 siempre cuentan con nosotros y nosotros con ellos y bueno, pues gracias a Cultura del Ayuntamiento de Torremolinos hemos podido realizar todos estos eventos, los pasados y los futuros que haremos. La verdad es que muchas veces no somos conscientes de que entre nuestros vecinos hay muchos artistas y ustedes, parte de esa labor es eso, es dar a conocer la cantidad de personas con arte, con diversas artes que tenemos entre el vecindario. Así es, que la gente no se puede imaginar la cantidad de artistas que tenemos en Torremolinos, muchísimos, y de todo tipo y de todo arte y muy buenos. ¿Qué les dicen quienes les conocen por primera vez? ¿Qué feedback reciben del público asistente a sus eventos? La gente que va a los eventos normalmente le gusta y repite, tenemos ya un público casi fijo que van a todos nuestros eventos y luego se van sumando más gente. Me decía que están sin sede, pero esperan supongo en los próximos meses solucionarlo. En un futuro sí, intentaremos solucionarlo. Nos quedamos sin sede porque no nos renovaron el contrato de alquiler, pero vamos, queremos volver a tener una sede, estamos en ello. Y cara al término de esta pandemia, se ve largo, pero supongo que será un momento importante también culturalmente hablando para retomar con energía todos esos proyectos que se han quedado paralizados. ¿Van pensando ya algún taller que les gustaría hacer o que alguien le haya pedido? No sé cómo es el sistema, si los propios usuarios le dan propuestas. Es un poco de todo. Están la gente que nos piden, pues me gustaría un taller de tal, un taller de tal cosa. Y luego están también los profesionales que tienen ciertos conocimientos y los quieren compartir con más gente. Entonces, pues se oferta según eso. ¿Y hay alguno especialmente curioso, algún taller que hayan dado especialmente particular? Pues ahora mismo no, porque los talleres que damos son... Conoce todo el mundo, no sé, del de teatro, el de canto a lo mejor es más... O sea, no se suele ver mucho, pero bueno, luego de pintura, de tal... Bueno, hicimos uno que era de creatividad, o sea, y entonces la idea con ese taller era un poco especial porque era más o menos... Sirve para cualquier tipo de arte y era un momento, más o menos como para llamar a las musas, que no esperara que vengan a por ti, y a una serie de ejercicios y una serie de cosas para desarrollar la creatividad. El papel de la cultura ha sido muy importante, sobre todo cuando estuvimos confinados. Vimos como todos los artistas a través de las redes aportaban su arte para entretenernos mientras estábamos en casa. O sea, ¿qué valoración hace, qué análisis hace de esta aportación cultural? Pues fue una experiencia bastante buena, ¿no? Y vimos cuánta gente hay que está dispuesta ahí a colaborar y a seguir que el arte y la cultura sigan vivos, aunque a pesar de todo, y estar ahí presentes. Bueno, estamos viendo ya los primeros repuntes, también la agenda cultural del ayuntamiento. Ha podido retomar ya las actividades infantiles. ¿Qué le parece, el poder ya tener esa aportación que también al estado de ánimo de todos nos viene bien, el poder evadirnos? Pues sí, me parece perfecto. Ahí estaremos también, sí. Tenemos también una cosa para niños preparada para lo de los poemas cantados que hicimos, pero para niños. ¿Cómo se preparan para todo este tipo de actividades? No sé si tienen, por ejemplo, un plantel de profesores fijos o van introduciendo también personas que se ofrecen, como me decías. Sí, tenemos, hay ya socios fijos que eran los profesores de los talleres y los artistas que participan en nuestros eventos. Y bueno, siempre se van, hay mucho movimiento. Se van incorporando unos, otros se van, pero sí, se mantiene. ¿Cómo es el proceso, digamos, para cualquier persona que quiera en el futuro, como me decía, dar algún taller, los que ya han hecho? ¿Es necesario ser socios, una aportación solo por taller o tienen que ser socios para poder participar en todos los talleres? Claro, te digo, es que lo de los talleres ahora mismo no lo estamos haciendo, no sé cómo va a funcionar en el futuro, pero te digo, como funcionaba antes, era una cuota que pagan los alumnos y los profesores, simplemente. Y esos alumnos siguen respaldándoles pese a estos momentos duros que estamos viviendo, ¿no? Supongo que todos están también esperando, ¿no? Poder retomar esa actividad. Claro, están, sí, pidiendo, ¿cuándo vamos a volver? ¿Cuándo vamos a volver? Sí, están pidiéndolo, sí. No sé si quiere añadir algo más antes de despedirnos. No, simplemente eso, que estamos un poquito ahora en una fase de cambios, hemos hecho una asamblea hace poco y, bueno, pues queremos un poquito, como te decía, irnos más por promover a los artistas y a los artistas locales y de alrededores y lo de los talleres lo tenemos un poquito aparcado, aunque no se desvela para un futuro, tenemos también planteado de hacer, como no se puede de otra forma, de hacer talleres online. Parece ser que eso es a lo que apunta todo, ¿no? Mucho desde casa, con la distancia de seguridad y estos talleres, ¿para cuándo tendrían pensado empezarlos? No tenemos una fecha fija, pero estamos ahora organizándolo todo. Ya te digo que tuvimos una asamblea hace poco y ahora estamos retomando, o sea, todo lo que se habló en la asamblea, ponerlo en activo. Pues que haya mucha suerte, esperemos que el futuro sea prometedor, que solucionemos el tema de la pandemia cuanto antes y que puedan retomar esa actividad y continuar con esa iniciativa, sobre todo, también orientada al compromiso social. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.